Esta rutina de 9 ejercicios sustituye el entrenamiento cardiovascular intenso y te mantiene en forma adelgazando y solo te llevará unos minutos todos los días. Estos ejercicios te van a reducir el abdomen, a tonificarlo, también los brazos tonifican la espalda, los glúteos, piernas, pectorales, hombros, todo el cuerpo. Y en solo 30 días te sorprenderás cómo tendrás el cuerpo más delgado y más tonificado, además de los beneficios de estos ejercicios a nivel interno, ya que están basados en posturas de yoga y lo que hacen es desbloquear e inducir a tener una relajación profunda después de realizarlo, eliminando tensiones neuromusculares, fortaleciendo todo el sistema nervioso y también el sistema circulatorio. Aportan vitalidad y energía a todo el cuerpo y previenen lo que es el estrés, la fatiga y la ansiedad. Estos ejercicios ejercen un masaje a los órganos internos y mejoran todas las articulaciones del cuerpo. Voy a enseñarte las posturas de los ejercicios unos segundos a modo demostrativo solamente y si no puedes empezar haciéndolos todos los segundos que se recomiendan, pues puedes empezar realizando menos segundos en cada postura e ir aumentando los segundos todos los días un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!